www.feyyaz.com 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 No puedo estarle tomando fotos No, 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 tomé una foto para Por eso, no Pero estoy reportando en un grupo Que estoy aquí, por si alguien lo conoce No, por eso le pregunté Y deben apagarle el switch No, pues qué mal pedo Cuenta prohibida Y es culpable Traté de ayudarle Pero no quiso Tenemos otro asunto No, pues qué mal No, pues qué mal Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale, pásale Pásale, 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 pásale You got that